Bienvenidos a la voz de MMD, audición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gracias, gracias Y ahora, eh, Miku, ¿como está tu equipo? Eh, ni me asiste ¡Completo! Pikachu, ¿tu equipo está? ¡Pi, pi, pi! ¡Cailo! ¡Incompleto! ¡Y por último, maléfica! ¿Tú qué piensas? ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! Mi corazón se encadenó a ti Pero fue en vano Me cautifaste con tu beso, amor ¿Cómo negarlo? Nunca digas que te abandoné Yo siempre te amaré Fue como una demolición Cuando golpeaste mi amor Rompiste en dos mi corazón Todo lo que hiciste en mí Todo lo que hiciste en mí Fue destruir Lo que hiciste en mí Fue destruir Yo nunca quise comenzar Una guerra entre tú y yo Más no se fuerza el corazón Nunca digas que te abandoné Yo siempre te abandoné Yo siempre te amaré Fue como una demolición Fue como una demolición Rompiste en dos mi corazón Todo lo que hiciste en mí Fue destruir Fue como una demolición Fue como una demolición Pues eso va a pagar tú Mis ojos ya no vienen Ni hoy más Sentí el frío en mi interior Todo lo que hiciste en mí Fue destruir Me congratula, señor Arturo y Goku Vale, que todo lo que... Me importa Todo lo que... Bienvenido de nuevo a la voz MMD Espero que te unas a mi equipo O alguien sufrirá ¿Te convierto en menio? ¡Decide! Tú... Draculaura Juntos en una batalla No sé Piénsalo He dicho que sí No sé No sé Que te han esperado No sé 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 Gracias.